Salud, mi gente. Aquí estamos en Playa Bonita, Las Terrenas. Y claro, le dicen Playa Bonita por algún motivo. Aquí estoy con mi prima y realtor, Ángela Espinal. Yo soy Nelson Polanco y estoy en Miami y también en República Dominicana vendiendo bienes raíces. Y somos familias, pero además estamos colaborando en proyectos de bienes raíces. Y hoy les traemos, ¿qué, Ángela? ¿Qué le vamos a hablar a esta gente? Bueno, mi gente, hoy les traemos un tema súper importante, que son las 10 razones por las cuales invertir en República Dominicana. Danos la número 1. La número 1 es la economía. República Dominicana tiene una de las mejores economías de toda América Latina. ¿Y eso a qué se debe? Eso se debe a diferentes factores. Al turismo, a los bienes raíces, a la importación y exportación, a la minería, por ejemplo. ¿Remesas también? Remesas, correcto. Claro. La número 2 es tanto turismo que viene aquí a República Dominicana. Casi 7 millones de personas visitan nuestro país. Y esto lo hace uno de los lugares más deseados del Caribe y de América Latina. Así es. La número 3 es la inversión. Una propiedad no muy lejos de la playa que puede generar entre un 6 y un 12% de retorno. Y en alquiler hasta un 12%. ¿Qué pasa? ¿La cuarta? Ay, ay, espérate. Tú sabes, estoy disfrutando mi coco loco aquí. Y me estoy bebiendo un poquito loco también. Pero la número 4 es, señores, la infraestructura. El país ha invertido enormemente en todo lo que tiene que ver con carreteras, hospitales, redes eléctricas, telecomunicación. O sea, está muy bueno, muy bien posicionado en la infraestructura. Eso es así. Eso es así. Y la número 5 es la situación política. República Dominicana, desde hace 25 años, tiene una política, una situación política estable. La número 6 es un clima tropical. Mira, aquí está el sol. Salió. Siempre hay mucho sol. Sí, sí, sí. Siempre. La número 7 es la ubicación estratégica. República Dominicana, como está en el centro del Caribe, está no muy lejos de América del Norte ni muy lejos de América del Sur. Si sales de arriba, está en el medio. Y si sales de abajo, también está en el medio. O sea, que somos el ombligo. El ombligo. La número 8 es que este es un país seguro. Es un país seguro para los visitantes turísticos que vienen a zonas turísticas. Siempre. La número 9 es excelente entorno jurídico a nivel inmobiliario. La número 10, señores, le va a gustar a mucha gente. Y es los incentivos que ha creado el gobierno para los inversionistas. ¿De qué se trata esa vaina? Bueno, es la ley de Confotur. La ley de Confotur, como tú lo indicas, es un incentivo que ha creado el gobierno para los inversionistas que compran en zonas turísticas. ¿En qué consiste? Bueno, te elimina el impuesto durante 15 años. Está buenísimo eso. Durante 15 años te elimina el impuesto, el IPI, y también el impuesto de transferencia. O sea, que la razón número 10 es realmente la número 1. Exacto, básicamente. O sea, que en resumen, en República Dominicana lo tiene todo para invertir. Tenemos los incentivos fiscales, el buen clima, el desarrollo que hay, la infraestructura, muchísimas cosas buenas. Así mismo. Ya ustedes saben, mi gente, yo soy Nelson Polanco. Aquí está Ángela Espinal en Dominicana. Yo en Miami y también en Dominicana. O sea, que estamos los dos juntos. Cualquier pregunta, aquí estamos para ustedes. Nuestra información está aquí abajo, en descripción. Y ya ustedes saben, señores. Ah, pero espérate. ¿Qué? Espérate, espérate. Te faltó enseñarle a la gente la real razón por la cual invertir en República Dominicana. Gracias. 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 Gracias.